Cinco soldados resultaron heridos por ataque con cilindro bomba contra el batallón energético Vía 14 en el municipio de Fortún. Los subversivos lanzaron los artefactos explosivos desde un vehículo contra la guarnición militar. La fuerza de Tariakirón se indicó a la guerrilla del ELN de este atentado. El gobernador de la UCAS se pronunció. Una vez más ocurren actos demenciales, atentados contra nuestras fuerzas militares, como el que acaba de suceder en Fortún y el hecho mismo de una granada la noche anterior con la policía en el municipio de Arauca. Dicen necesariamente el grado o la degradación de la guerra en mi departamento. Rechazamos este tipo de actos. Este vehículo compactador de la empresa de aseo del municipio de Arauca de Mar, al parecer se quedó sin frenos y colisionó con una malla de una iglesia cristiana en el barrio 1 de enero de la capital araucana. Comunidad hace un llamado a las autoridades de tránsito para que pongan en cintura al parque automotor de esta empresa. A partir de hoy, 27 de junio, la Registraduría del Estado Civil abre las inscripciones para los candidatos que deseen aspirar algún cargo por elección popular con miras en las próximas elecciones regionales. El cierre de las inscripciones será el próximo 27 de julio del presente año. La empresa Ecopetrol Fundación ODL, Alcaldía de Tami y la Gobernación de Arauca suscribieron acuerdo de cooperación de masificación de gas natural para el municipio de Tame. El proyecto será el desarrollo de la primera etapa del plan de masificación del servicio público domiciliario de gas natural para esta municipalidad. El próximo martes se instalarán las mesas de trabajo para tratar el tema de las alzas de las tarifas de energía en el departamento de Arauca. Con esta mesa se inicia a cumplir con los primeros compromisos adquiridos en el foro entre la empresa de energía de Arauca Enelar y el grupo de ciudadanos de la capital araucana.